En el nuevo capítulo del, reality, gastronómico MasterChef México llegarán a la cocina cinco exponentes culinarios, Guy Santoro, Pablo Salas. Sofía Cortina, Lula Martín del Campo y Óscar Sánchez quienes fungirán como mentores de los cinco participantes. El cocinero Ismael. Al ser el ganador del programa anterior, será quien elija al mentor de cada uno de sus compañeros, ¿de acuerdo? Con un comunicado, los concursantes tendrán que presentar ocho platos excelentemente preparados para los paladares de sus exigentes comensales, los tres jueces, Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera, además de los cinco invitados de lujo. Solo uno de los participantes podrá asegurar su lugar en la semifinal, los demás tendrán que seguir cocinando y uno abandonará la competencia, lo que se podrá ver esta noche por el canal Azteca 1.